¡Hola a todos! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a Recrea tu vida en línea con CAFAM! Mi nombre es Xiomara Zambrano y hago parte del equipo de recreación CAFAM. Queremos invitarlos para que junto con sus hijos disfruten de momentos de creatividad, de imaginación y de juegos. Conéctate y disfruta de momentos en familia en estos tiempos donde todos debemos estar en casa. Estamos unidos a distancia y esto marca la diferencia. Reúnete con tus hijos y vamos a aprovechar este tiempo. Bueno y para esta ocasión vamos a leer el cuento de Hansel y Gretel. Vi una vez un lañador y su esposa que vivían en el bosque en una humilde cabaña con sus dos hijos, Hansel y Gretel. Trabajaban mucho para darles de comer pero nunca ganaban lo suficiente. Un día viendo que ya no eran capaces de alimentarlos y que los niños pasaban mucha hambre, el matrimonio se sentó en la mesa y amargamente tuvo que tomar una decisión. No podemos hacer otra cosa. Los dejaremos en el bosque con la esperanza de que alguien de buen corazón y de mejor situación que nosotras se pueda hacer cargo de ellos, dijo la madre. Los niños que no podían dormir de hambre oyeron toda la conversación y comenzaron a llorar. En cuanto supieron el final que les esperaba, Hansel, el niño, dijo a su hermana. No te preocupes, encontraré la forma de regresar a casa. Confía en mí. Así al día siguiente fueron los cuatro al bosque. Los niños se quedaron junto a una hoguera y no tardaron en quedarse dormidos. Cuando despertaron no había rastro de sus padres y la pequeña Gretel empezó a llorar. No llores. He ido dejando trocitos de pan a lo largo de todo el camino. Solo tenemos que esperar que la luna salga y podemos ver el camino que nos llevará a casa. Así que los niños anduvieron por el bosque hasta que estuvieron exhaustos y no pudieron dar un paso más del hambre que tenían. Justo entonces se encontraron una casa de ensueño, hecha de pan y cubierta de bizcocho y cuyas ventanas eran de azúcar. Tenían tanta hambre que enseguida se lanzaron a comer sobre ella. De repente se abrió la puerta de la casa y salió de ella una vieja que parecía amable. Hola niños, ¿qué hacen por aquí? ¿Acaso tienen hambre? Los pobres niños dijeron que sí. Anda, entren. Yo les prepararé algo muy rico. La anciana les dio de comer y les ofreció una cama en donde dormir. Pero pese a su bondad, había algo raro en ella. Por la mañana temprano, cogió a Hansel y lo encerró en un establo mientras el pobre no dejaba de gritar. Aquí te quedarás hasta que engordes, le dijo. Con muy malos modos despertó a su hermana y le dijo que fuese por agua para preparar algo de comer, pues su hermano debía engordar cuanto antes para poder comérselo. La pequeña Gretel se dio cuenta entonces de que no era ninguna anciana, sino una malvada bruja. Pasaban los días y la bruja se impacientaba porque no veía engordar a Hansel. Ya que éste, cuando le decía que le mostrara un dedo para ver si había engordado, siempre la engañaba con un huesecillo aprovechándose de su ceguera. De modo, un día la bruja se cansó y decidió no esperar más. Gretel, prepara el horno que vas a amasar pan, ordenó a la niña. La niña se imaginó algo terrible y supo que en cuanto se despistara la bruja la arrojaría dentro del horno. No sé cómo se hace, dijo la niña. Niña tonta, quítate del medio, dijo la bruja. Pero cuando la bruja metió la cabeza dentro del horno, la pequeña le dio un buen empujón y cerró la puerta. Acto seguido, corrió hacia el establo para liberar a su hermano. Los dos pequeños se abrazaron y lloraron de alegría al ver que habían salido vivos de aquella horrible situación. Estaban a punto de marcharse cuando se les ocurrió echar un vistazo por la casa de la bruja. Y qué sorpresa, encontraron cajas llenas de perlas y de piedras preciosas. Así que se llenaron los bolsillos y se dispusieron a volver a casa. Pero cuando llegaron al río y vieron que no había ni una tabla ni una barquita para cruzarlos, creyeron que no lo lograría. Menos mal que por allí pasó un gentil pato y les ayudó amablemente a cruzar el río. Al lado, en la otra orilla, continuaron corriendo hasta que vieron a lo lejos la casa de sus padres, quienes se alegraron muchísimo cuando los vieron aparecer y más aún cuando vieron lo que traían escondido en los bolsillos. En este instante, supieron que vivirían el resto de sus vidas felices y los cuatro sin pasar penuria alguna. Bueno y espero que sigan conectados. Estamos unidos a distancia y esto marca la diferencia. Recuerda que CAFAM te cuida. ¡Gracias!